bueno aquí les enseño algunas no son todas porque como saque todas podemos echarle aquí las tinajas las tinajas las que yo tengo vale para que vean más o menos algunas de las utilidades que le podemos dar estas que yo decía que tengo en el mueble de mi cocina la alacena veis que aquí tengo la panela azúcar por él es perdón era azúcar normal azúcar morena aquí tengo cuando muelo porque yo por ejemplo donde tengo café en grano yo lo compro en grano y lo muelo a medida que lo vamos consumiendo por ejemplo que tengo que moler porque ya me queda poquito muelo y cuando lo tengo molido o lo pongo en este más pequeño que tiene de bueno que tener el café en grano y molerlo y tenerlo recién molido primero que hacer completamente completamente hermética la tinaja se mantiene súper bien si ustedes pudieran oler lo que es lo que el aroma que me ha salido a mí ahora mismo qué sentido yo ahora mismo al abrirlo igual que está completamente hermética al abrirlo el café de recién molido y lleva ya unos días en unos días molidos el azúcar la podemos conservar perfectamente porque no se humedece ya que como he dicho antes completamente hermética y bueno podemos guardar pues la avena la avena no se pica ni la avena ni ningún ningún alimento porque gracias a esta goma que tiene aquí dentro que hace que quede completamente hermético vale o sea que si transportamos líquidos también los podemos volcar que no se derrama se mantiene perfectamente porque aquí tengo la me gusta a mí tomar muchas infusiones y aquí lo que tengo es moringa que la recomiendo buscar información sobre este sobre esta hierba porque es buenísima al árbol de esta de esta hierba le dicen el árbol de la vida ahí lo dejo bueno los cereales y los piquitos que asimismo los tengo aquí los conservo perfectamente y asimismo lo pongo en la mesa y lo vamos consumiendo vale o sea que podemos darle muchísimas estas son las de litro y medio y estas son las de tres litros que aquí abajo te lo ponen y te dice la cantidad de vales para explicar pues el color puede variar eso sí otra cosilla que quiere decir que el color puede variar bueno y otra opción que también lo he dicho lo comentado para el aceite vale esta si es verdad que no es la que está actualmente de oferta es de cinco litros pero quiero que vean para lo que yo la puedo utilizar este es el aceite que he contado que cuando hacemos aceite que cogemos las aceitunas hacemos el aceite que viene en cacharras grandes cuando la cuando la llevamos al molino después yo lo que hago lo pasó aquí y lo tengo en mi cocina a mano para que sea más práctico y en esta más pequeñita que es la de litro y medio es el aceite que te han gustado por ejemplo este aceite es de frío y patatas cité y que lo tengo aquí también tenemos la opción de ponerle si queremos una etiqueta y los las personalizamos para saber encontrar aunque son aunque tienen son prácticamente se ve para adentro vale aunque tienen color y todo pero podemos reconocer perfectamente el contenido pero si es verdad que cuando le ponemos una etiqueta queda mucho más con estas son estas tiranjas litro y medio presentarla litro y medio tres litros y estas de cinco que actualmente no la tenemos pero bueno la presento para que la conozca